El alcalde metropolitano Antonio Ledesma calificó como inconstitucional la nueva ley de régimen municipal a dos niveles del área metropolitana. Asegura que pone en peligro la estabilidad de los trabajadores del ayuntamiento. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Ledesma aseguró que además de desconocer la voluntad popular que lo eligió como alcalde, la nueva ley es anti-empleo porque pone en riesgo la estabilidad de cientos de trabajadores de la alcaldía metropolitana. Pese a esto el alcalde aseguró que seguirá defendiendo a los empleados e impulsando planes de desarrollo para Caracas. Esa ley es anti-empleo porque lo que se convierte es una cuchilla que le quita el empleo, le quita la cabeza a miles de trabajadores venezolanos que dependen de lo que ganan 15 y último en la dependencia de la alcaldía metropolitana de Caracas. Ledesma también rechazó la apertura de nuevos procedimientos contra otras 29 emisoras de radio dijo que era un nuevo ataque contra la libertad de expresión. Yo creo que la sociedad a una sola voz rechaza estas medidas. Aquí no se trata de que tendencia política pueda tener un ciudadano. Todos somos de una sola tendencia a la hora de defender la libertad de expresión. Antonio Ledesma pidió la libertad del prefecto de Caracas Richard Blanco y de los 11 trabajadores de la alcaldía que permanecen privados de libertad en la planta. Estas palabras las ofreció en su visita al campamento vacacional de la alcaldía que beneficia a 1.200 hijos de los trabajadores. Gustavo Gómez Morón, Benevisión.